¡NOOOOOO! Hola soy el brujito, dale like a la pagina de Facebook de Android O si no tendras 7 años de mala suerte ¡Corre! ¡Dale like! El link esta abajo en la descripción ¡Corre! ¡Dale like! Hola chicos como es el Andy, espero que estén bastante bien En el video les vengo trayendo un nuevo video Y pues nada chicos, en este video les vengo trayendo un increíble video Sobre Minecraft Pokedition chicos, así como lo escuchan Y bueno chicos, antes de todo, no olviden dejar tu like chicos No olvides, si estas viendo este video, deja tu like Que no te cuesta absolutamente nada, solamente baja tantito el video Y deja tu like que no te cuesta absolutamente Así que si estas viendo este video, deja tu like Y pues el día de hoy chicos, les vengo trayendo O sea, esta textura, no te la instales O sea, es una textura super troll Es una textura que, o sea, nunca debes de instalar Esta textura en tu Minecraft Pokedition Nunca la debes de utilizar, la verdad, es de que miren, o sea What the fuck Miren ese movimiento papus, miren, o sea Es que esta textura esta super troll, miren O sea, la verdad es de que esta super loca, o sea Yo, la verdad, no les aseguro chicos De que vayan a quedar bien después de utilizar esta textura La verdad es de que yo ya me siento un poco mareado Incluso tengo un poquito de ganas de vomitar chicos Con esta textura, miren, o sea, esta Esta dando vueltas todo chicos What the fuck Chicos, esta textura Y pues esta textura en si es una textura troll chicos La verdad es de que esta super genial, o sea Si le instalas esta textura a tu primo Y el se mete a jugar Dice, no, pues voy a jugar un ratito El voy a decir, what the fuck ¿Qué le hiciste a mi Minecraft Poked? Dice, mira, esta el nick aquí Y pues la verdad es de que, o sea Esta super troll esta textura chicos La verdad es de que esta super genial Para si la quieren descargar Es muy sencillo Te vas a la descripción de este video Te vas a ver donde dice descarga Y después solamente la instalas en tu mundo chicos Para poder utilizarla La verdad es de que esta super extraña Miren, o sea Las cuevas, mira What Yo no les aseguro chicos Que queden bien O sea, la verdad es de que es un poco tonto Después de utilizar la textura chicos Yo ya me estoy quedando un poco tonto Esta super extraña Miren, o sea Todos los bloques tienen movimiento Incluso las La Incluso los botoncitos de la forward chicos Miren, tienen movimiento La verdad es de que están super extraños chicos Y pues nada Por ejemplo Vamos a poner acá Una TNT Ok, perfecto Es que ya estoy quedando tonto Ya no se ni donde esta la TNT En serio, ok Perfecto chicos Ya tenemos todo esto por acá chicos Vamos a poner Este bloque por acá La encendemos Y miren chicos Se sigue moviendo Después de encendida What the fuck Miren What the fuck Siento que me estoy moviendo En serio No se, o sea Algo esta No se, me esta dañando el cerebro No se que esta pasando aquí chicos Y pues como les digo chicos Para descargar esta textura chicos Ya saben que se las dejare en la descripción Solamente se van Se las descargan Y como les digo Es muy sencillo de instalar Y todo eso Así que ustedes chicos Como les digo Pruebenla en su Minecraft Edition La verdad es de que van a quedar Un poco mareados chicos Y pues La verdad es de que Están super extraños Estas texturas chicos La verdad es una textura Super rara Y pues nada chicos El pollito dice No, ahora si El pollito anda como ¿Dónde estoy? El pollito anda como ¿Dónde estoy? Y pues como les digo chicos La verdad es de que Es una textura bastante troll Es una textura bastante genial chicos Miren, o sea Estos bloques como que tienen movimiento La verdad es de que Y parecen unos bloques chicos Automática Y pues como les digo chicos Ya me está doliendo un poquito La cabeza Ya como que Digo, mi cerebro siento Que me estoy moviendo Así un lado No sé para qué lado Me estoy moviendo Y la verdad es que Si te ataca un poquito El movimiento de todos los bloques Y por eso chicos No olviden dejar su like chicos Como les digo Si no te han suscrito al canal No olvides suscribirte Dale un día Y pues ya que estés suscrito No olvides activar esa campanita Para que no te pierdas Los próximos videos Épicos como este Al igual que también Un montón de actualizaciones Un montón de novedades De Minecraft Edition Así que por eso chicos Yo me despido Muchas gracias por todo Y adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba Un nuevo video Ey tú No olvides seguirme en Twitter Y ya que me sigas No olvides activar las notificaciones Para que seas el primero En enterarte De las actualizaciones Y nuevas cosas De Minecraft Pocket Edition ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!